¡Ay, hola, mami! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¡Ay, a verlo! A ver, Tanguito. ¿Por qué me quitaste? ¿Quién está? ¡Hola! ¿Por qué? ¡Norman! A ver, Tango. ¡Hola, Tango! ¡Hola, Tango! ¡Tango! ¡Ay, pirata, no seas celoso! ¡Hola, Tango! ¡Hola, Toby! ¡Hola! ¡Ahí quiero verlo, Ángel! ¡Angelito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ángel! ¡Hola, mi vida! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Ay, qué bienvenida! ¿Quién sos vos? Siempre me pregunto. ¿Quién sos? ¿Querés que haga pasar alguno para acá? ¡Tango! ¡Dorita! ¡Sí! ¡Hola, Dora! ¡Hola, Máxima, mi amor! ¡Máxima, mi amor! ¡Tango! ¡Pirata! ¡Chachabacha! ¡Chachabacha! ¡Ahí, mamá! esa es divina esa chiquitita ah, un latanguito che Miguel esa como se llama? como se llama esa chiquitita que tiene orejas largas esta allá contra la pared si, esa que se acostó no, cachabacha, esta otra esa es pitusa pitusa, esa es divina esa es hermosa hola Normita hola 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 gracias gracias